El tema delicado que se planteó hoy apareció la información de un supuesto doping de un jugador de Danubio por un partido de Copa Libertadores, pero hay toda una historia atrás que queremos aclarar y en este caso visite la investigación durante todo el día. El 25 de febrero Danubio viaja para jugar con San Pablo por Copa Libertadores. Marcelo Tavares es uno de los dos futbolistas que concurre al control antidopaje. El día viernes el doctor Leonardo Boicochea en su calidad de delegado y de vicepresidente del Danubio Fútbol Club es comunicado por la unidad disciplinaria de la Comebol y de su comisión médica también de que hay un resultado adverso en el control realizado a Marcelo Tavares. Resultado adverso. No es positivo. Es adverso. Sinceramente el que me conoce sabe que nunca tomé nada, nunca probé nada y la verdad son noticias que nunca te las esperás y nada, por suerte estoy muy contento por mi familia, por mis amigos y nada, yo creo que se va a solucionar todo cuanto antes. Marcelo Tavares ha sido suspendido preventivamente porque así lo establece el reglamento. Si esto se hubiera dado el jueves o el miércoles, Marcelo no hubiera podido jugar el partido frente a Peñarol. ¿Estaba habilitado para hacerlo frente al club carbonero? Sí. Va a venir el remate por parte de Tavares. La orden del árbitro remateo. Gol. La sustancia puede ser endógena o exógena, puede provenir del exterior o puede haber sido generada por el propio organismo del futbolista y es este caso el que se ha dado. ¿Qué es lo que puede hacer Danubio a partir de este momento? ¿Qué es lo que puede hacer Marcelo Tavares y lo que va a realizar a partir de la próxima jornada? Realizarse estudios médicos. Lo va a hacer a partir de mañana para demostrar que la sustancia es endógena. Me agarró totalmente de sorpresa porque me dijeron que era una hormona de crecimiento, en el momento no me dieron el nombre de la droga en el momento y yo no entendía nada, la verdad. Nunca tomé nada en mi vida. Después cuando me dieron el nombre, entré a internet enseguida, asocié más o menos que se trataba de una droga que se puede ingerir, pero que se la segrega del mismo cuerpo para tratar de defender al organismo de tumores testiculares y ahí me di cuenta que sí, que lo que yo tenía era un tumor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento. ¿Te sentís cuando te das vuelta y ves a ese muchacho llegando en este momento al complejo de Danubio? Es lo más lindo, lo más importante que nos puede pasar. Esto es mucho más importante que lo que sucedió el otro día en los jardines ¿Te imaginabas esta visita? No, la verdad que no. Disculpa. Gracias. ¿Quién era el peluquero? Y en casa el peluquero fui yo y ahora nos peluquemos entre todos. Ahí mañana vamos a traer la máquina porque hay algunos que falta todavía. Hemos hablado con él y está tranquilo. Gracias a Dios arrancó con la quimio y bueno, lo está haciendo de buena manera. Se siente bien y eso a nosotros también nos deja contar. Es un gran gesto de un grupo muy, muy compañero. Y la verdad que da gusto ver el grupo que tenemos. Bueno, Marce, te quería mandar un saludo y te quería decir que el barco naufragó. Estamos en Australia, creo. Y bueno, ahora me voy a agarrar de los pechos del tito para flotar un poco porque el flotador este está medio pinchado. Mucha fuerza, ahora más que nunca, todo va a salir bien. Y bueno, tu abuelo te va a estar apoyando, toda la gente de nosotros también. Y bueno, Dios también y el Papa. Bueno, Marce, saludos, vamos arriba con esto que te toca vivir, con todas las fuerzas del mundo. Sabemos la gran persona que soy y vas a salir adelante. Y que es eso que contás con el apoyo de toda esta gente que te manda los saludos. Un abrazo grande, bueno, como sabés, tenés todo muy apoyo. Hola, Marcelo, soy Ignero Valencia de acá desde Londres. Te mando mucha fuerza y muchas bendiciones y esperando que vuelvas pronto a las canchas. Yo sé que es difícil, es duro, pero con la ayuda de Dios yo creo que eso entra adelante seguro. Te mando mucha fuerza desde aquí de Barcelona nuevamente. Un abrazo y vamos adelante, bendiciones. Quería mandarte un abrazo muy grande y desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa para ti. Vamos arriba, estamos todos contigo y espero que salga todo bien. Y mucha suerte, un abrazo grande. Bueno, Marcelo, primero que nada decirte que estoy muy orgulloso de cómo pudiste sobrellevar todo esto. Así que ya quedó en el pasado, por suerte, ahora hay que mirar hacia adelante con más fuerza que nunca. Decirte que los amigos vamos a estar siempre, ya estuvimos en esta y vamos a estar siempre para la que sea. Así que nada, vamos arriba, te queremos mucho y bueno, vamos arriba. Hay que enfrentar lo más lindo de lo que se viene, que siempre nos recuerda estar por venir. Ahora tenés la oportunidad de estar acá nuevamente con nosotros. Como vos dijiste, te deberíamos volver y te debimos volver ya en tercera y ahora, si Dios quiere, te va a tocar un rato ahora en primera y ojalá pueda disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, quiero que sepas que te admiro mucho todo lo que pasaste, todo lo que pudiste sacar adelante con cabeza y con el cariño de la gente que te quiere, sobre todo de tu familia y bueno, y de nosotros, tus amigos, que sabés que vamos a estar siempre. Bueno, nada hermano, espero que este día sea muy especial para vos y que lo recuerdes siempre. Te quiero hermano. Ya pasó la etapa fea, pasaron dos meses feos, ahora la vuelve lo lindo todo de la vez y con la familia siempre unida, como el primer día y bueno, ahora todos me dan para adelante y con fuerza. Sabemos que, bueno, ya luchaste mucho y bueno, nosotros siempre estuvimos contigo, como mamá, como Matías y bueno, eso, un gran abrazo y a darle para adelante que es lo que a vos te gusta, ¿no? El fútbol y bueno, siempre vamos a estar contigo. Te amamos, estamos contigo, estaremos siempre contigo. Vamos arriba, te adoro. Tarda en llegar y al final, al final, al final, hay recompensa. Tarda en llegar y al final, y al final, hay recompensa. Y la zona de promesas Y la zona de promesas Y la vida me ha tatuado, ni la muerte te podría borrar jamás. Hoy igual que ayer, arma de campeón, atrevida escuela del poterón. Toca y diversión, que era tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingo aguanta la grantera. Se desata en llegar y al final, se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bulla general. O igual que ayer, arma de campeón, atrevida escuela del poterón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!